Desde Tempranad, llevo desde mis 15 años cantando, o sea, en cuestión de empezando a escribir mis primeras cositas y todo eso, ya llevamos un par de años dándole y comencé a cantar por la amistad común que les gustaba, pero de todito yo fui el único que siguió trabajando, trabajando y aquí estamos todavía el día de hoy. Cosculluela, aparte de mi faceta de artistas y cantantes, pues también yo soy compositor, compongo temas para otros artistas, incluyendo Cosculluela que también le he compuesto temas y en una de esas sesiones de composición le presentamos el tema, estaba con mi productor en Miami con The Note, The Billionaire, y se lo presentamos y le dije, mira, tírate algo ahí y si te corre, sin dudarlo dos veces, le gustó el tema y lanzó y ahí estamos. Soy versátil, me considero una persona bien versátil, me gusta mucho hacer reggaetón, me gusta mucho hacer danzar, me gusta mucho, yo diría que fresco y un poquito sensual, porque sí me gusta hablarle de las cosas sensuales de la vida, pero sí me considero versátil, música fresca y sensual. Bueno, sí, estamos trabajando en eso, este año empezamos con las colaboraciones, esperamos que podamos traerle un EP, estamos trabajando un disco que se llama Hasta aquí todo va bien, esperamos que esperamos que salga para mediados de año o para finales de año, pero nos vamos a enfocar en hacer varias colaboraciones para que seguir colaborando y buscando otros estilos de música con otros artistas que encajen con nosotros. Fíjate, no, sí y no, o sea, siempre brego con ellas, pero mi enfoque mayor está en mi música, en el estudio, en crear, siempre estamos en la creación, casi siempre, si acaso uno tira uno que otro videíto en el estudio, pero no soy una persona muy, muy, de estar, o sea, sí, me gusta trabajar en mis redes sociales, pero en cuestión de que si estoy todo el día pegado o no, me enfoco más en trabajar en el estudio. Me pueden buscar como Gabdi Malavé, Gabdi Malavé, G-A-B-D-Y, Malavé, con E al final, en Instagram, Gabdi Malavé, en Facebook, en el fanpage Gabdi Malavé, TikTok Gabdi Malavé, y nos pueden buscar en YouTube, en el nombre de la compañía, cocomusic.oficial, que ahí está el video con Cocuyela. No, pero me encantaría ir, me encantaría ir a España, un país, fíjate, yo soy una persona que siempre está viendo mis números y mi interacción, y de que diferentes países me escuchan, y siempre España ha estado ahí, o primero, o segundo, o que me encantaría ir algún día, obvio, en un país tan grande como ese. Fíjate, no, nadie, nadie, yo fui como que, me dices, el lobo solitario que se tiró eso, que he percibido ese sueño, y gracias a Dios, pues hoy estamos aquí con estas grandes oportunidades y estas cosas que nos están pasando. Bueno, pues me inspiro en, en la vida, ¿me entiendes? A veces uso cosas mías, a veces uso cosas de, de, que me cuentan. Bueno, siempre he dicho que yo soy una persona que cuando voy a componer, yo simplemente dejo que el momento fluya, y lo que va a pasar, siempre soy una persona que escucha los ritmos, y me dejo llevar, depende del ritmo, o sea, eso, que es más básicamente eso, la vida, y las cosas que me cuentan mis amistades. Y claro que sí, en varias, con Yandelé, lo puedo considerar un amigo, ¿me entiendes? Hemos colaborado en varias ocasiones ya, estuvimos en su disco, Resistencia, con el tema con Farina, llamado Adicto, tenemos otro por ahí, que se llama Pasar las Horas en Camino, y esperamos que este año también podamos soltar algo con él, alguna sorpresa para, para todos los fanáticos, un tema con Yandel y Gardi Malavé. Que ambos, que los dos somos Malavé también, que ese es nuestro, eso es nuestro, nuestro código, ¿me entiendes? Siempre, siempre nos hemos respetado mucho. Hace como un mes, al consulto de Wisin Yandelé en Puerto Rico, la semana pasada, wow, la semana pasada creo también, para Paraguay, eso fue hace como unos cuatro o cinco meses. Wow, o sea, una muy buena pregunta, hace mucho, hace mucho que no escribo, la carta no, ni recuerdo. En Paraguay también, esto es del cuello que tengo por aquí, me lo hice, y los nombres de mis nenas que los tengo en las manos. Hace cinco minutos, si te digo la verdad, Arcángel, De La Ghetto, Randy, son gente que marcaron mi gesto, obvio. Bad Bunny, porque lo tengo que mencionar, J Balvin, Karol G, esos serían mis top. A lo mejor se me queda uno que otro, pero esos serían los que estarían en mi lista si yo pudiera escoger. Sí, este año, con el favor de Dios, muchos más. Mi Spotify ha tenido un crecimiento inmenso desde el año pasado, que yo subí ese recap a mi Instagram. De esa ocasión a lo que somos hoy, ¿entiendes? Ya estamos en casi, ahorita lo chequeé, éramos 150 mil oyentes mensuales. Eso que para mí, me acuerdo cuando yo lo veía y decía 211 o 200 y pico de seguidores mensuales, ya estamos en 150 mil, que es algo bien grande para nosotros. Coco Music es la compañía de mi brother, El Negro, saludo al Negro. Ese es el nombre de su hermano que falleció, ¿me entiendes? Y ese nombre, ese era su nombre, su apodo. Y por eso le pusimos a la compañía Coco Music en respeto al hermano, que fue el inclusivo el que empezó todo el sueño de esto de música. Creo que conmigo van a tener un concierto, ¿me entiendes? Lleno de energía, un concierto lleno de sorpresas, ¿me entiendes? Yo soy una persona que me considero una persona con buenas vocales, aparte de, tú sabes que uno en el estudio siempre te va a escuchar mejor que en vivo, pero yo también tengo mi rango vocal bastante bien y practico mucho lo que hago. Y sé que si van a un concierto mío, se lo van a disfrutar de principio a fin. Claro, déjame ver, grabando mis videoclips en Puerto Rico. En Puerto Rico, un día estábamos grabando un video, habíamos sacado el sábado para hacer el video, y me acuerdo que el mismo sábado era un video en piscina, con personas afuera y todo se arruinó por la lluvia, pero gracias a Dios la persona que nos había rentado el lugar para hacer el video, ¿sabes? Entendió que estaba lloviendo y nos dio el otro día, y al otro día quedó más espectacular que lo que hubiera quedado el primer día. Próximos proyectos, venimos por ahí con un par de temas nuevos, entre ellos Quédate, Que Hubo Bebé, No Te Imaginas, tenemos mucha música por salir, este año pueden estar pendientes de mi lado de artista, de mi lado de compositor, y esperamos muchas colaboraciones que vienen sorpresas por ahí, así que tienen que estar pendientes de todo lo que está haciendo Gardi Malabé y Coco Music. Bueno, gente bonita de Guau, Miau y Más, aquí les mando un beso y un abrazo con mucho amor y cariño desde Puerto Rico, a mi gente de Guau, Miau y Más, Gardi Malabé, se les quiere, aquí estamos siempre para ustedes, así que esperen mucha música de nosotros.